Andalucía Hena de siglos Que sangran tus venas Hena en tus carnes De soles morenas A ti te condenas Me tienes cantando a ti Porque Si faltara Algún año No lo podría resistir Es el carnaval del pueblo Que cantando manifiesta Sus alegrías y sus penas Por eso te canto yo Lo que mi alma desea Son frases del corazón He brotado un sentimiento Y en el pueblo siempre queda Ha llegado carnaval Ha llegado carnaval Ha llegado carnaval Ha llegado carnaval ha llegado carnaval